Hola mis amigos, sean bienvenidos de vuelta a este tu canal Gol México. En esta ocasión hablaremos de la presidenta de México que sorprendió a la audiencia con su firme y sagaz respuesta a un periodista de un medio ruso que intentó cuestionarla sobre el impacto que podrían tener las elecciones en Estados Unidos, especialmente la figura de Donald Trump en la política mexicana. Durante la conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, la presidenta demostró su habilidad diplomática y política, evadiendo cualquier provocación y reafirmando que su administración se mantiene enfocada en los intereses nacionales y en mantener una relación de respeto mutuo con los Estados Unidos, sin importar los cambios en su liderazgo. Cuando el periodista insinuó posibles efectos adversos en la relación México-Estados Unidos en caso de un regreso de Trump, la presidenta respondió con calma y claridad, señalando que la política exterior de México es independiente y siempre busca fortalecer la soberanía nacional. México ha aprendido a defender sus propios intereses y respetar los resultados de los procesos democráticos de otras naciones, afirmó, dejando claro que su gobierno no se someterá a presiones externas. Buenos días, presidenta. Daniela Díaz, de la agencia Sputnik. Preguntarle en la víspera de la elección presidencial que se realizará mañana en Estados Unidos, pues bueno, quisiera saber su opinión respecto. Por un lado, tenemos pues a Donald Trump, que es el candidato republicano, que realmente ha sido muy vocal respecto a sus planes que tiene hacia con México, el endurecimiento que se podría esperar en materia migratoria económica. Y por el otro está pues la demócrata Kamala Harris, que aunque dista mucho su discurso del republicano, pues sabemos que durante este gobierno de Biden, pues hubo un récord en las deportaciones de migrantes, que ha sido muy crítica también del T-MEC. De hecho, cuando ella fue senadora, pues votó en contra de este tratado. Y pues bueno, preguntarle, independientemente de los resultados, ¿qué podría esperar su gobierno? ¿Se prevé que se endurezcan pues las políticas migratorias económicas de Estados Unidos hacia México? Y pues también preguntarle cuál sería la hoja de ruta de su gobierno, pues con la próxima presidenta o presidente de Estados Unidos. Gracias. Gracias. Bueno, primero lo hemos mencionado. Nosotros respetamos y respetaremos obviamente la decisión del pueblo de Estados Unidos. Aquí en el pueblo de Estados Unidos elija, vamos a trabajar conjuntamente. una vez que, vamos a ver qué pasa mañana, quién obtiene la mayoría, si es que mañana hay un resultado posteriormente, y nosotros vamos a decidir hasta que no se termine todo el proceso electoral de Estados Unidos. No nos vamos a manifestar, no decidir sino a manifestar hasta que no termine todo el proceso electoral. Así debe ser, así lo hizo en su momento el presidente López Obrador y es la misma actitud que debe tomar el gobierno de México. Entonces, va a ser de esa manera. Una vez que las instituciones estadounidenses electorales tomen su decisión respecto al próximo presidente o presidenta de los Estados Unidos, estaríamos ya en contacto con el próximo presidente o presidenta. Estamos haciendo un trabajo muy importante y además lo hemos estado haciendo también con empresarios y empresarias y queremos fortalecerlo todavía más para demostrar la importancia que tiene el tratado comercial para los Estados Unidos. Es decir, el TEMEC no solamente beneficia a México, sino beneficia de manera muy importante a los Estados Unidos. Esa fue la manifestación que tuvieron aquí en la reunión del 15 de octubre que tuvimos con varios empresarios y empresarias estadounidenses de la Cámara de Comercio y este trabajo lo seguimos desarrollando porque es muy importante que se conozca cómo Estados Unidos, su economía depende mucho de la economía de México y cómo el tratado comercial beneficia a Canadá, beneficia a Estados Unidos y beneficia también a México. Como lo dije desde la toma de posesión, el tratado nos complementa. No hay competencia entre las naciones, entre nuestros países, sino al contrario, nos complementa. Y vamos a continuar con los diálogos de alto nivel para los temas relacionados con nuestra relación, desde los temas de migración, el tema del fentanilo, que es un tema importante para Estados Unidos por razones humanitarias, diría yo, pero también otros temas que son importantes, como el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México y otros temas de la relación comercial y nuestra relación con el resto del continente americano. Entonces va a haber buena relación, además de respetar la decisión del pueblo de los Estados Unidos. En el momento que ya los órganos electorales hayan tomado su decisión definitiva, en ese momento estableceremos la relación y estoy segura que va a haber una buena relación con Estados Unidos y buscaremos la mejor comunicación. Gracias. Además, durante la misma conferencia, la presidenta abordó un tema crucial, la reciente reforma al Poder Judicial y la inminente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad. Con un tono seguro, declaró que su administración ya cuenta con un plan de acción, tanto en caso que la Corte apruebe como de que rechace la reforma. expresó que su estrategia no compromete la estabilidad de las instituciones y que el gobierno ha trabajado para que cualquier resolución garantice la continuidad del Estado de Derecho. La Corte, como mencionaba en el video, pues mañana va a discutir lo de la reforma al Poder Judicial, pese a que la semana pasada se aprobó esta reforma en materia de inimpugnabilidad de las reformas constitucionales. ¿Ya tendrá una ruta atrasada si la Corte decide cambiar algunas modificaciones de esta reforma al Poder Judicial? Primero, de acuerdo con distintos constitucionalistas que trabajan cerca de nosotros y al mismo tiempo con la propia consejera jurídica, formalmente deberían retrasar la decisión dada la publicación en el Diario Oficial del Cambio Constitucional, en donde el artículo, el inciso 1 del artículo 61 de la Ley de Amparo, hoy es constitucional. Ese es el primer tema, vamos a esperar qué dice la Corte hoy o qué dice el día de mañana. Segundo, si ellos insisten en decidir el día de mañana, yo creo que vale la pena, y esto es muy importante, es que todas y todos sepamos que quien está cometiendo una falta es la Corte. Es muy importante que lo conozca el pueblo de México. Es decir, la Corte recibe un amparo de partidos políticos que no tienen personalidad jurídica. Primer problema, para poder presentar estos amparos. Segundo, porque son partidos políticos que en todo caso se rigen por las leyes electorales, y en todo caso debería de ser ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Segundo, no podrían haberlo recibido por lo que decía la Ley de Amparo, pero ahora que es constitucional el que el amparo no puede ser parte de la revisión de una reforma constitucional, pues deberían tomar esto en cuenta. Y tercero, ya fue publicada la reforma constitucional. Entonces, están legislando sobre una reforma constitucional. ¿A quién le corresponden las reformas constitucionales? Al legislativo, al constituyente. ¿Quién es el constituyente en México? Las dos terceras partes de la mayoría en la Cámara de Diputados, las dos terceras partes de la mayoría en la Cámara de Senadores, y la mayoría de los congresos locales. A ellos les corresponde cambiar la Constitución. Eso lo dice claramente la Constitución de la República. Lo que quiere hacer ahora la Corte es legislar, cambiar lo que ya es una resolución del constituyente. Es decir, la Corte se está sobrepasando sobre sus funciones. Yo no me quiero adelantar. Claro que tenemos un plan, que no pone en riesgo nada. Tenemos, por supuesto, un plan. Sea que decidan a favor o que decidan en contra. ¿Quién está provocando un problema constitucional? Porque ni siquiera le quiero llamar crisis. Porque así le llaman nuestros adversarios. ¿Quién lo está provocando? ¿La Corte? O sea, porque ahora resulta que la Presidenta de la República dicen que está provocando una crisis constitucional. O sea, ¿cómo? De nuevo el recuento. El presidente López Obrador envía una reforma a la Constitución el 5 de febrero de 2024. Es parte de la discusión del proceso electoral. Se gana la elección. Y el número de diputados y senadores, esto es muy importante, lo decide el INE y el Tribunal Electoral a partir de una fórmula, a partir de quienes ganaron la mayoría y de una fórmula que está establecida claramente en la Ley de Procedimientos Electorales. siguen el mismo procedimiento que se siguió en el 2021, en el 2018, en el 2015. Porque ya ven que hablan de la sobrerepresentación, ¿no? Se siguió lo que dice la ley. Hay elecciones, gana la mayoría calificada, el movimiento del que somos parte, el movimiento de la Cuarta Transformación. ¿Qué hace el Congreso? Abre una discusión de más o menos un mes en todo el país, por si hay alguna propuesta adicional sobre la que envió el presidente. Llega el nuevo Congreso y vota la reforma constitucional. La Cámara de Diputados gana más de las dos terceras partes. La Cámara de Senadores gana dos terceras partes. Y luego la mayoría de los congresos estatales votan a favor de la reforma al Poder Judicial. Se valida la reforma constitucional en el Congreso, tal cual lo dice la Constitución, se lo envían al presidente López Obrador para que lo publique en el Diario Oficial de la Federación y lo publica el 15 de septiembre del 2024. Reforma constitucional publicada en el Diario Oficial siguiendo todas las reglas establecidas por la Constitución y las leyes. Y la Corte de pronto, con ocho ministros y ministras, quiere cambiar lo que decidió el pueblo de México, lo que decidió el constituyente. Todavía ayer el ministro Juan Luis González Alcántara dice, es que queremos una negociación. ¿Con quién quieren una negociación? ¿Con la presidenta? Si la presidenta lo único que hace es publicar en el Diario Oficial lo que decide el constituyente. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero el constituyente podría haber decidido otra cosa. Si ya es reforma constitucional, ya es parte de la Constitución. Y ahora es estos ocho ministros y ministras de la Corte, ocho. ¿Cómo? Y uno de ellos que siente que tiene la atribución para cambiar la Constitución. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Quién está poniendo en duda la reforma constitucional? Un ministro de la Corte. Entonces, por eso yo nuevamente digo, vamos a esperar a ver qué dice la Corte. ¿Y cómo votan? A ver si las y los ocho ministros, que no pueden estar por encima del pueblo de México, que no pueden estar por encima del constituyente, que está también representando al pueblo de México. Deciden. Si votan todos a favor del proyecto del ministro González Alcántara, que por cierto, en su casa fue donde se llevó a cabo la ilegal reunión con el presidente del PRI. ¿Ya dijo que él no estaba? Pues sí, pero fue en su casa. Bueno, este ministro, que la verdad, este, con todo respeto, ¿dónde quedaron sus principios constitucionales? Entonces, esta persona quiere poner en duda la reforma constitucional. Bueno, vamos a ver qué dicen los ocho. Entonces, vamos a esperarnos. Pero tiene que quedar muy claro que ocho ministros no pueden estar por encima del pueblo de México. Y que quien está poniendo en duda la reforma constitucional, que ya es parte de la Constitución, no es la presidenta de la República. Son los ocho ministros y ministras. Por eso yo digo, que recuerden sus clases de derecho, que recuerden su formación. Y vamos a ver cuál es la votación. De cualquier forma, nosotros estamos preparados. Para una o para otra. Ahora, fíjense, y lo menciono. Un expresidente de México, hoy vocero, bueno, siempre fue vocero del conservadurismo, pero hoy más todavía. Fíjense dónde publica su artículo. Para empezar. ¿Lo publicó en un periódico de circulación nacional? No. ¿Lo publicó en sus redes sociales, exclusivamente? Lo publica en un periódico de Estados Unidos. El Washington Post. ¿No les parece que algo no está bien? O sea, ¿quién le está hablando? ¿Al pueblo de México? ¿Desde un periódico en Estados Unidos? Pues lo hubiera publicado en Reforma, en El Universal, en Milenio, en El Excelsior, en... ¿Quién me falta? Proceso, El Heraldo, este... Cualquiera. Y no lo hablo por mal, sino sencillamente porque hacía un periódico que, aunque son metropolitanos, la mayoría de ellos son los periódicos de la vida nacional. No, no lo publica en un periódico nacional. Lo publica en el Washington Post. Entonces, ¿a quién se dirige? Pues a los estadounidenses, ¿no? O al gobierno de Estados Unidos o a la política de Estados Unidos. Bueno, él privatizó los ferrocarriles a extranjeros. ¿Qué decía López Mateos en su carta al pueblo de México cuando nacionalizó la industria eléctrica? A ver si lo tienen por ahí. El presidente lo puso aquí varias veces. Él quiso privatizar... No, no, no. ¿Cuál es el artículo de Washington Post? Miren, váyanse al final. Es ampliamente aceptado que la elección de jueces por voto popular socava la imparcialidad, independencia e integridad judiciales. Pilares de un sistema jurídico justo y equitativo. Estoy hablando como hablaban los presidentes entonces. Incluso en Estados Unidos, donde esto ocurre a nivel estatal y local, pero nunca a nivel federal o en todos los estados, ha sido criticado por los académicos legales. Los legisladores de Morena se basaron en un precedente estadounidense cuestionable para justificar su acción. Pero hay una última parte donde él interpreta que quiere el pueblo de México. ¿O esa es la última parte? Bueno, él cambia la Constitución, quita a todos los ministros y ministras, ministros creo que eran entonces puros hombres, y elige a Once. Él en alianza con el PAN y con el PRI. Y ahora nos dice que eran independientes, súper independientes. Cuando ni siquiera se atrevieron a decir algo sobre el FOBAPROA, la mayor estafa a los mexicanos y mexicanas. Bueno, decía López Mateos. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país. Pero que en tanto, los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio extranjero. En México la Constitución es muy clara. Los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Entonces, se escribe en un periódico de Estados Unidos cuando él entregó ferrocarriles y quiso privatizar la industria eléctrica, privatizarla por completo. Solamente no pudo hacerlo por las movilizaciones populares y porque venía la elección al siguiente año. Pero su objetivo era privatizar la industria eléctrica. Entonces, bueno, regresando, vamos a esperar a ver qué dice la corte y ya sabrá nuestra respuesta para entonces. Este doble golpe de firmeza y transparencia por parte de la presidenta no solo refuerza su liderazgo, sino que también envía un mensaje contundente sobre la independencia y la resiliencia de México frente a presiones internas y externas. Bueno, amigos, dinos qué te pareció este video y déjanos en los comentarios. Conmigo es hasta aquí y nos vemos en la próxima edición. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!